no yo digo antes y antes y por eso pero hasta la 1 2 3 iba saliendo ajá en la marca pero yo lo que me refiero que porque chugar ya no es así con vos a eso es la pregunta la conversación a poder borrar todo puede borrar ocho días y no pero es que vamos también puede tener lo que sea será que tanto por qué son ¿Por qué son los novios? Vaya, ahora acabo de decir eso, esperame, esperame, hoy dale la respuesta a vos a la Fatima ¿Por qué Chugar crees que ha cambiado con la Fatima? Yo no sé ¿Por qué Chugar no era así con la Fatima? No sé por qué ha cambiado con la Fatima Bueno, ahorita casi ya no viene de aquí Chugar ¿Quién no viene aquí? ¿Quién no viene aquí? Todo el tiempo ha venido a la fina de semana Él dice que había cambiado con él Pero no, hasta las demás gente no notaba hasta allá Yo lo he notado también Entonces Yo me lo decía, no me lo he concentrado en la marca Le enseñaba una vez que le invité que estuviera a traer un libro O sea, y este día sí me dolió porque fue el día que se fue con Lipe y allá O sea, yo le dije que estuviera a coger un libro para leer Y a mí no me presto No sé Pues sí Chugar Pues sí Chugar, entonces ¿por qué el cambio? Bueno, es que... Siempre no va a poner de celos A mí no, a mí no veo de celos no yo No, es que no, celos es tuyo, es el de la Camila Que ella te ponga quieto a vos así Es la Camila de celosa Y la verdad, eso es tóxica No es celosa, es tóxica Pero papi también Yo diría quién va a hacer más así La Camila, la Camila Ya ves, yo lo he notado solo yo Pero yo no sé a quién tiene en tu WhatsApp Yo no le ando preguntando nada Ya ves Camila Camila, 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 ¿sabés de dónde viene todo esto? Te acordás del otro que tenía, verdad Te acordás que vos le revisabas el WhatsApp Y vos hasta contestabas los mensajes por él Te acordás Yo nunca hice esto No tenés por qué estar borrando la memoria La conversión que decís Siempre me gusta eliminar, sea cualquier cosita No sé Mira, yo le he hecho un chugar Con cualquier más aline Nada que haga Ella lo ve, me bloquea Me lo hable con el mando todo Me bloqueé en el sol La, 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 la Camila Sí, espero que aquí Hasta vos también, hermanita ¿Cuál es la chuga? No le aparece a la joda ¿Tienes? 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 ¿Quién? La catalea La catalea Ahí, la llana lo dice Hasta del tinto me bloqueé ¿No entiendes? No me amarradito lo quiero No, a mí me entiendes como voy a la... Ah, es cierto ¿Qué pasa? ¿Qué es el color de mi sustancia? Ah, tontea, está bloqueada Ah... La tiene bloqueada, la pieza Aquí, la cabeza, la fú... A mí no me va a bloquear, me la tiene cojones acá Es colmo que me ha bloqueado Cuando uno va así, ya vamos a echar Porque también he cambiado el número ahorita Mira a Fátima, ¿tú? Que era la escuela Yo le digo a Fátima, papá y bebé ¿Sabes por qué no me ha bloqueado papi? Porque en TikTok me escribe ahora Mira, a mí sí te parece Pues yo amo a los hombres En TikTok me escribe Ya me va a bloquear de TikTok ¡Cállate! Quiero ver Quiero ver Quiero ver la foto Va a bloquear de TikTok también Yo es el extremo Oye, yo a mí no me ha bloqueado Miren, quise entrar a ver la foto A ver, miren, sin foto Miren, miren, miren Bloqueado también ¡Juela! ¿Qué son esos extraños? ¡Juela! ¡Juela! Ya voy a acabar Miren, cabalito Solo a las pretendientes le ha hecho que borre ¡Juela! 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 Es que eso ya pasarse, Camila Para que lo se leen conmigo O sea, yo sé todo lo que dijo en Colombia, va Estoy consciente de eso, pero Pero A mí también, ¿ves? Bloqueado Al marido que lo saca a vacilar ¡Al amante! Al marido que lo saca a vacilar ¿Cómo lo va a bloquear? Va O sea, que ahorita aparece la foto Sí Es una morgada ¿Por qué no? Vaya, el IPE también porque es compañero de A ver Miran Igual que me lleva todo el mundo ¿Qué? ¿Te hizo bloqueada? Me ha bloqueado Me ha bloqueado Me ha bloqueado Me ha bloqueado Pero ¿sabe por qué va? Porque en Colombia ya está pochuga Allá dijo todo lo que sentía por mí Entonces Ahí se ponía celosa la cara ¿Te acordabas? Que decía No, cama, esto si ya no Con usted Con usted me decía Y desde ahí le entraron los celos enfermizos que tiene No, Camila ¿Cómo se expresó de usted? ¿Cómo nunca se había expresado con nadie ni con ella? ¡Quieto! 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 Kohle, está esta esta Con solo mirada que te haga El mensaje, claro No sabe Yo le digo que Yo le digo que ¿porque la regla no la pone? Porque ya llega hasta aquí bloqueando toda la mensaje No, una vez que se enojaron Ya es very messageado A mi jenny A mi A usted también No viste la que si se entonces aquí aparece o Si tenia toda No es muy tiene toda está bueno que está bueno grave camila camila está bueno que te confies de él pero de mí no porque yo obviamente no voy a acceder a las cosas también a pulula bloqueador porque dio cuenta que si tiene razón pues pero pero no por eso le digo yo de que desconfí de chica bueno pero yo no lo voy a acercar obviamente yo soy soca dito que el mismo comportamiento que tenía el diablo que está teniendo hay el sapo también buscando la nada y ahí no se me la hermana la camila escuchar porque todo esto es real esto es real y si no te lo niega ahorita chúar vaya pero escuchen lo que pasó escuchen 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 trata de ser su que trata es su trata de ser normal va pero no más le mira la mirada la camila la mirada que reclama cuando se van por eso que ya no lo deja oiga la p y así con una miradita si necesitas la respuesta son bobitos porque papá como te veo es que si no quieren si no quieren que apliquemos lo que la jenny pasa pidiendo a grito tienen que que dejar esas cosas aquí yo hago todo el pedido no me refiero a eso yo siempre pienso y le doy a la mente que porque a ellos no les ha puesto la regla porque hasta ahorita no había dado ese tipo de cosas hija pero ahorita ya me hace que a la fátima también que se haga con la fátima todo el tiempo cocinando me contaba esa historia bien oíste y esto no es lo que se involucren con alguien de aquí porque vaya por ejemplo la fátima siempre se han llevado bien y quizás está más que amigos va pero se han llevado bien y me llevo bien ella también cambia hoy le va a echar la culpa a la fátima para la mala moya que ahorita ya no tiene a nadie que te regrese nada estamos tratando de cambiarnos jajaja que espina ustedes de esos síntomas que está mostrando ya la catalella cree que va a tocar aplicar reglas va si siguen así va a tocar aunque lo siento mucho por ustedes pero no queríamos que diera si eso lo que no queríamos por el bebé no puede estar enojando y pasando esos malos momentos a a a ¡Gracias!